El día 30 de junio, Comunidad Granadina rindió un sentido homenaje al doctor Carlos Mario Zuluaga, hombre que con esfuerzo y liderazgo ha logrado llegar a puestos muy importantes del sector público, ahora como director de Cornare hasta el año 2015 y desde allí siempre apoyando a su pueblo y a su gente. Es un pequeño homenaje a algo humilde que las instituciones, los líderes de Juntas de Acción Comunada, los campesinos quieren resaltar en el día de hoy, pero yo creo que es el futuro que podemos tener con nuestro nuevo director, con nuestro Carlos Mario Zuluaga en este cargo público tan importante para el oriente antioqueño y seguro que Granada y el oriente va a ganar mucho con la presencia de él en Cornare. Hacerle este homenaje a Carlos Mario se queda, mejor dicho, pequeño en palabras y en actos a una persona, un gran líder de nuestro municipio, alguien que siempre ha dado y ha llevado a nuestro municipio en alto. Nos unimos toda Granada, estamos aquí entonces rodeando al doctor Carlos Mario Zuluaga para que durante este primer periodo como gerente en propiedad, como director en propiedad de la corporación Cornare, entonces esté también avanzando con mis proyectos y con todo lo que tiene que ver entonces con el tema ambiental. Y por qué hacerle un homenaje al doctor Carlos Mario. Desde que fue alcalde, pues dio la mano muy bien a él a Granada, verdaderamente uno de los mejores alcaldes que vivieron aquí, que hasta ahora no ha habido. Porque lo merece. Porque hacerle un homenaje, porque es un gran granadino y un gran hijo que quieren los granadinos, porque es un hermano y es de la gran familia. Porque es una persona que nos ha apoyado siempre y con él vimos nacer a sus agricultores y él nos dio ejemplo de trabajar en comunidad. Se merece muchísimas cosas, porque como él lo decía, siempre se siente orgulloso de ser granadino, siempre se siente orgulloso de llevarnos a su nombre en alto. Y por eso, por ese liderazgo que es de muy joven, por ese liderazgo cuando fue alcalde de nuestro municipio, por ese liderazgo que hoy está en Cornare, se merece muchísimas cosas. Los campesinos, las instituciones y toda Granada en general, están supremamente agradecidos con el reelegido director de Cornare. Escuchemos de boca de los granadinos algunas de las obras que recuerdan han sido apoyadas por este hijo del pueblo. Es muy bonito saber que cuando nuestros granadinos querían salir adelante, fue uno de los grandes líderes para que siempre estuvieran las asociaciones, a sus ganaderos cuando se abrió la lechería también, fue muy importante. Entonces, qué bueno saber que en todos esos proyectos, abrió las puertas y aún continuó. A nosotros nos hizo un programa de vivienda, sacamos un proyecto de vivienda, como 52 viviendas, él fue el que lo gestionó. Que él fundó las organizaciones, el panelero, agricultores, ganaderos y muchas organizaciones más, y le estamos demostrando que después de 12 años todavía estamos vivos. En obras bastantes, lo del PADEMER, que fue cuando él inició la alcaldía, lo de los pozos sépticos, no son innumerables muchas. El recuerdo de la administración municipal de Ginellema, que era solidaridad y progreso. Una administración en la que se enfocó mucho a trabajar con las asociaciones, a constituir esas asociaciones, a decirle a la gente que a través de la ayuda mutua, a través del compromiso, que a través de la solidaridad, a través de la unión y de la asociatividad, se pueden salir adelante, se pueden sacar cosas adelante. Está presto allá desde esa importante instancia regional y departamental, acompañar todos los procedimientos que se ven adelantando en el municipio de Granada y también en el oriente antioqueño. Después de todos estos gestos de agradecimientos, veamos cuáles son los sentimientos del homenajeado. La verdad es que necesita uno un alma gigantesca para que quepa tanta emoción, tanta satisfacción y lo único que acata uno es a pedirle a Dios que le dé mucha humildad para que todo este amor, toda esta energía conjunta de tanta gente linda no lo vuelva uno soberbio. Aquí definitivamente uno se queda corto en palabras y agradecimiento a Dios y a tanta comunidad tan linda por todo este espacio tan hermoso que hoy me ha regalado. Definitivamente Granada es mi pueblo lindo y lo que pasa en Granada no pasa sino aquí. Esa nobleza tan grande de todas las instituciones, aquí no hay distinguos, aquí no hay clase política, aquí no hay clase social, aquí hay un solo pueblo que con todo el amor y con todo el cariño me han hecho un reconocimiento, pero más que a mí yo creo que aquí el reconocimiento es para el pueblo, para todos ellos que se han unido y que podemos mostrarles que podemos trabajar juntos, que podemos hacer muchas cosas trabajando para el mismo lado, por el municipio, con la cabeza y con la liderazgo del alcalde, con todas las instituciones. Una cosa hermosa que definitivamente hace que los granadinos nos sentamos cada vez más orgullosos del pueblo, cada vez más orgullosos de haber nacido en este sitio tan bello, tan hermoso como es Granada. El pueblo entero agradece por todas sus obras, lo felicita por su excelente labor y le sigue deseando éxitos en su vida. Felicitaciones y gracias señor Carlos Mario.